Tiendan el objetivo UAB Muere hijo de puta, aquí es que te tengo que matar malparido Cristiano y tu madre Casa payaso, casa payaso, subí a casa payaso Tengo deito Tira esa mierda o se lo va a guardar aquí No te dejo No No, bueno, no tire nada No tire nada Oh, parce en casa payaso, hay uno ¿Dónde? Ya lo maté ¿Dónde se lo viste al fondo, creo? Muy bien Prepárense para la ronda siguiente Estaba en el fondo de la nada No No, ahí se lo grabaron Por eso se ve toda esa mierda Ahí se ve esa cabeza parcero Si Sino que él, él como tiene el Thor Piensa que no se lo veía O sea que no se lo veía Ajá, se lo va a poner en carrocero Ha de haber dicho, no, desde allá no se lo pilla Diga whisky Diga whisky, hijo de puta De la, el de la bomba ¿Qué? 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 Ay marica yo tengo esa mierda weón No les tocó esperar C test Casapayaso se metió uno ¿ível con ese hueón? A lvpt debtor corre más que yo Acepecio Hoy päh, híjueputas, me cubri el copo pero que? hay uno en casa payaso, parche! acá hay uno, acá hay uno no, me mató un sniper desde el balcón de casa payaso velo, veis, ¿si ves este Ghost? si weón, por eso les voy a apitar en B ah, solo falta una perra uy, marica, está ahí en B, en B, weón, cáigale, cáigale haphipil jajajajajaja puta, me dejaron abrir esas gorroplitas muy bien, prepárense para la ronda siguiente ibo a tirar, no me dejo, no me dejo a tirar, hijuet 바� ¡lol!. venia por mi Tengo Dator, señores, vayan y impongan Yo voy con el mío, yo voy con el mío primero Bueno, pues tire su mamá Ay, hijo de puta Ay, dos en la mitad, dos en la mitad, dos en la mitad Dator, Dator, Ghost, Dator Se metió uno ¿Por dónde? Casa Payaso La ventana Casa Payaso, cojo Cheto, fíjate a casa Payaso Fíjate a casa Payaso Ya lo alistaron Hay uno atrás en el spam, hay uno que la mete por spam, ya lo vi Vale, pues Ahí no, hay paso Casco Rojo Ghost, o el que venga atrás mío, hay uno al lado Ay, maricando, la casa de Payaso Ahí se fue, ahí se fue Casco Danley, ¿cómo vas con el Inventor? Oye, ¿es de serio? Ya es pa' fin de me Ole, ¿mañana escesivo? Nooo Camarita Estás cambiado de día Ay, no, güey, o sea Chichilla Saca pa' allá, güey ¡Hue puta! Al parido Ah, quitó la racha ¡Oh, lo de Allah, joder! ¡Oh, lo de Allah joder! ¡Pongo el que tengo! ¡Va a tirar esto! ¡Va a tirar a Harrier! Ponga la bomba que va a tirar Harrier Un paciente de ayuda en camino Mentira, eso es como una mentira